A los tres días resucitó, a Magdalena se apareció. Dinos María que has visto tú, he visto vivo a Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, esto es la Pascua, aleluya. Y en la batalla hoy se libró, cayó el mercado, venció el amor. Cristo glorioso resucitó, de vida y muerte es el Señor. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, esto es la Pascua, aleluya. Canten los pueblos, aleluya, esto es la Pascua, y apagar el Señor. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo llegó. Canten los pueblos, aleluya, es nuestra paz, oh, aleluya. El Señor ha resucitado y libre con vosotros, el Señor ha resucitado y libre con vosotros. Cuando nos pasamos a ver, a través del dolor y la muerte, y esperamos con Dios y con vosotros, es la Pascua de Cristo en la tierra. El Señor ha resucitado y libre con vosotros, el Señor ha resucitado y libre con vosotros. Cuando alguien que pasa la vida, empeñado en amar a los hombres, y al final se lo lleva a la muerte, es la Pascua de Cristo en la tierra. El Señor ha resucitado y libre con vosotros. El Señor ha resucitado y libre con vosotros. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, salvare. Sangre de Cristo, salvare. Sangre de Cristo, limpia la vida. Agua del lustrado de Cristo, lavare. Pasión de Cristo, salvare. Pasión de Cristo, confórtame. Pasión de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Es un hombre. Y dentro de tus llaves. Y dentro de tus llaves, sobre él, no permitas que me aparte de ti. En el enemigo, desvíndete, en la hora de la muerte, llámame y dándame a ti. Para los santos te han dado en los pies, de los siglos también. Amén.